Y nuestro invitado de la entrevista del día ya está listo para conversar con nosotros. Hoy nos acompaña Paulo Ocaña Merino, el expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Doctor Ocaña, bienvenido a la red de medios comunitarios de Corape, ¿cómo está? Hola Elba, muy buenos días. Gracias la invitación y buenos días con todos. Gracias a usted por aceptar. El asesinato del fiscal César Suárez, a más de causar conmoción, volvió a generar cuestionamientos sobre cómo se debe garantizar la seguridad de fiscales y jueces en medio del combate contra el crimen organizado. ¿Cómo enfrentar esta lucha, doctor Ocaña, una lucha que acaba con tantas vidas? Bueno, primero parto solidarizándome con la familia del fiscal y no es menos cierto que ya viene sucediendo este tipo de delitos uno tras otro y el Estado no reacciona y no actúa. ¿Quién es el responsable de dar seguridad a fiscales, a jueces, tomando en cuenta el momento en el que estamos atravesando? Y eso hace que, de una u otra manera, quien está administrando justicia podría sentirse amenazado sobre los riesgos que representa para su vida o de sus familiares y eso hace que no pueda tomar decisiones acorde a lo que dice la norma. Entonces, si nosotros como sociedad estamos exigiendo que los jueces y los fiscales actúen en debida forma, sin temas de corrupción, sin presión, obviamente debemos exigir al Estado que ellos sean quienes den esta protección, quienes ofrezcan, abriguen esta protección a todas las personas que están dentro del sistema judicial. Doctor Ocaña, y este desamparo, esta no protección por parte del Estado, ¿cuándo se empieza a evidenciar o cuándo en este caso se empieza a ser más visible? Bueno, de hecho, la ola de delincuencia que ya lo tenemos acá hace cuatro años aproximadamente y que en estos últimos meses ha incrementado, ha venido desde aquella fecha. Considero yo que la justicia se le ha dejado de lado, no se lo está tomando en cuenta como realmente debería ser y eso produce o da los efectos, las consecuencias que hoy por hoy tenemos. Usted se menciona que a la justicia se la ha dejado de lado, no se la toma en cuenta. ¿Por qué cree se debe esto por parte también de las autoridades? Mire, la constitución es clarísima y nos indica allí que existen tres rubros que son importantes como Estado. Eso se refieren a salud, educación y a justicia. Lamentablemente, el tema justicia por este rol que implica ha perdido esta independencia judicial. Entonces vemos que existen más procesos que tienen mucha presión política, muchos temas de corrupción, y es por eso que estamos incluso en el caso Metástasis, que es de conocimiento público, donde la corrupción ha operado, las bandas narcotraficantes han operado en el sistema de justicia y es por eso que se tienen resoluciones a dedo o resoluciones a la carta de cómo se deciden ellos quererlo. Y ese es un problema el cual no está tomando en cuenta el Estado, no toma en cuenta la seguridad de quienes están en el sistema judicial, no toma en cuenta estos roles que pueden existir. Y eso también se puede ver, mi querida Elba, en el centro carcelario. Mire, desde el 2020 en adelante hemos visto cómo han sido asesinados varias personas que están detenidos o están privados de su libertad y no tenemos una solución plausible ni viable para que se pueda resarcir ese tema. Y lo único que implica es que se toman decisiones momentáneas, pero no que realmente puedan mejorar y no permitir ya como Estado que sucedan ellos. Recordemos que las personas que están privadas de libertad están bajo la tutela del Estado. Eso implica que el Estado ecuatoriano podría ser responsable de todas esas muertes y eso no están tomando en cuenta. Doctor Ocaña, se habla también en el país de una reestructuración y depuración en el sistema de justicia, en todos sus esclavones. ¿Por dónde se podría empezar? Mire, yo considero que lo primero es que se hagan concursos para jueces de la Corte Nacional correctos, sin irregularidades. Y hemos visto que el día de ayer el Consejo de la Judicatura ya tomó la resolución de declarar la nulidad total del concurso anterior. Incluso ha solicitado que se realicen investigaciones por parte de la Fiscalía, tomando en cuenta que podrían existir presunciones de algunos indicios de temas penales o de delitos que se han cometido. Entonces, eso sería el primer camino. El segundo es que se haga, se realice, porque así está en la normativa, así está en la Constitución, así está en el Código Orgánico de la Función Judicial, y ese es un deber, una obligación de la Contraloría General del Estado revisar los patrimonios de los funcionarios judiciales. Llámese en jueces, llámese en fiscales, y con eso estos deben ir acorde al dinero que perciben como sueldo o salario. Pero si vemos que una persona, estoy poniendo como ejemplo nada más, una persona que ejerce el cargo de juez y que tiene un ingreso de cinco mil dólares aproximadamente por mes, tiene en sus cuentas más de ese valor, o su patrimonio, casas o autos, son mucho más valiosos de lo que debería tener, entonces ya es un llamado a la atención y ese control debe ejercerlo la Contraloría General del Estado. Y con ello, iniciar las investigaciones por enriquecimiento ilícito si es que ese fuera el escenario. A quienes nos sintonizan a través de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en un diálogo con el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el doctor Paul Ocaña Merino. Y también consultarle, además de esta reestructuración que se habla en el sistema de justicia, también hay voces que hablan de una propuesta de los llamados jueces sin rostro. ¿Cómo analiza usted también esto que se baraja y que se pone en debate en el país? Mire, nosotros en principio habíamos sido uno de las personas o de gremios que solicitábamos de esta posibilidad. Pero una vez que ya nos adentramos a hacer el estudio adecuado, minucioso sobre la posibilidad, si es que se violentarían normas constitucionales o se violentarían tratados convencionales, llegamos a la conclusión de que no podrían existir estos jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque ya existen varias sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos donde indica que, uno, debe existir la inmediación, es decir, el juez de estar frente o en conjunto con las partes que están siendo juzgadas. Es decir, quién está siendo procesado, conocer quién le va a juzgar. Primera cosa. Segundo, que no se puede ejercer un principio de contradicción. Y tercero, estas violaciones a las que hago referencia obviamente dejarían en indefensión a quien está procesado y ya no se podría dar a lugar en ese sentido los jueces sin rostro. Pero considero que sí podrían hacerse algún otro tipo de reestructuración. Se me ocurre, nada más como idea, jueces que lo puedan hacer en forma telemática y que no estén en el país. Con eso, el riesgo de esas personas quienes están administrando justicia no estaría en un alto nivel toda vez que aquí se sabe, se conoce que cuando va a conocer un juez y las personas conocen que este juez tiene que decidir algo que es de suma importancia no solo para las partes procesales sino para el país en sí. Llegan personas o llegan mensajes o llegan correos de texto haciendo alusión a ciertos tipos de extorsión o con fotos de familiares de sus hijos que están en la escuela o que saben algunas cosas entonces obviamente eso pone en riesgo no solo la vida de ellos sino las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, por eso considero yo que podría hacerse estas audiencias telemáticas con los jueces en otros países. Doctor Ocaña, y también usted ha hablado acerca de los riesgos para quienes administran la justicia. Cuando se trabaja en estos temas sobre todo en temas fuertes ¿a qué otros peligros también se enfrentan? ¿y cómo cree que debería identificarse también ese riesgo si es que los operadores de justicia tienen un riesgo alto o un riesgo mediano para ahí tomar acciones urgentes y en este caso precautelar su vida y la de su familia también? Por supuesto. Ese es el trabajo de policía tomando en cuenta que tienen el grupo élite de inteligencia entonces la inteligencia de policía de los miembros deberían determinar el riesgo que puede tener y de hecho hay un cuadro o una forma de calificar un examen, por así decirlo de calificar el riesgo que puede tener una persona entonces este riesgo no todos los jueces va a ser medios sino en algunos es un riesgo alto y esas personas que tienen un riesgo alto debería el Estado darles protección darles seguridad darles transporte y con ello aminorar el riesgo y ya no tener estos casos lamentables que ha venido pasando en el país. Y hablando de estos protocolos de protección para operadores de justicia y de esta propuesta que usted señala que sería en este caso de jueces que se encuentren fuera del país que hagan sus sesiones y sus dictámenes a través de vía telemática también hay que replantearse como sistema de justicia porque también al migrar al tema de la virtualidad podría también generarse otro tipo de riesgos. Sí, bueno en efecto otra de las ideas es que se regrese nuevamente al tema de virtualidad de una u otra manera las audiencias que se llevó en el tiempo de pandemia pudieron ser superadas y se los llevó en debida forma. Considero que por el riesgo país en el que estamos atravesando esto debería nuevamente volverse por un tiempo hasta cuando nuevamente se pueda hacer un análisis y determinar si es que podemos volverlo a hacer en forma física o en su defecto hacerlas mixtas estas audiencias es decir cuando sea estrictamente necesario como las audiencias de juicio o por así decirlo por poner como ejemplo esas hacerlas presencial pero contar con todas las seguridades que necesitan y no solo los jueces y fiscales sino también los abogados en libre ejercicio profesional y las personas que acompañen a las audiencias. Continuamos en esta entrevista gracias a todas las personas que están pendientes a través de la señal de los medios comunitarios de CORAPE y en este caso doctor Ocaña el asesinato del fiscal César Suárez fue un hecho lamentable pero este hecho lamentable también ha generado varias reflexiones a nivel nacional y por qué no internacional porque fue una noticia que trascendió ¿cuáles son esas reflexiones que usted considera en este caso se deben de analizar y ya ponerlas sobre la mesa y decir vamos a actuar de manera inmediata frente a casos como estos? Sí una de las primeras cosas que considero yo es este resguardo que deben hacer a quien están administrando justicia primera cosa segundo hacer este análisis o estos informes de riesgo para saber qué personas podrían tener mayor riesgo tercero obligar a esas personas a que tengan este resguardo policial porque hemos visto que se ha indicado en el caso del fiscal Suárez que él ha decidido no tener resguardo o que no le acompañen eso no puede pasar porque el riesgo es inminente y con ello aminorar toda esta parte de los riesgos que puedan tener eso considero que es demasiado importante y que el Estado debe estar detrás de ello así como también las instituciones llámese fiscalía que es quienes llevan el proceso quienes son los titulares de la acción penal ellos conocen que ciertas unidades de la parte de la fiscalía son las que mayor riesgo deben tener entonces también pedir que se hagan esos informes para medir el riesgo al que hago referencia doctor Ocañi también aprovechando este diálogo que tengo con usted consultarle acerca de esto que también se analiza en el país y son reformas al código orgánico integral penal desde la materia legal como usted analiza estas posibles reformas y estos temas que se tratan al COVID miren lamentablemente acá los asambleístas y no desde hoy sino ya de de mucho tiempo atrás lamentablemente opera el populismo penal en el cual consideran que si se elevan las penas a ciertos delitos o se incrementan nuevos delitos con eso se baja la criminalidad en el país y eso es falso y eso es falso porque científicamente se ha determinado que no es así considero yo que los asambleístas al momento de hacer sus proyectos de reformas deben tomar en cuenta el criterio de gremios de abogados de acá del país deben tomar en cuenta la academia deben tomar en cuenta a criminólogos y criminalistas quienes también puedan emitir sus criterios y dar sus observaciones para que con ello las reformas que están planteando no sean reformadas después de 6-7 meses como ha venido ocurriendo últimamente referente incluso o específicamente al código orgánico integral penal que miramos que desde el 2014 que nació desde agosto de 2014 hasta el momento hemos tenido algunas reformas de hecho para el 2023 me parece que febrero o marzo fue la última reforma y ya en el 2024 expectamos ya tener nuevas reformas y eso no es considerable algo que sea adecuado para el sistema judicial y a la sociedad ecuatoriana en sí y ya en la parte final también quisiéramos escuchar ese mensaje por parte de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador a quien usted representa y en este caso es el presidente bueno pedirles a las autoridades que pongan atención al sistema judicial que se den cuenta o que hagan sus números de estadísticas y miren cuáles han sido los hechos lamentables que hemos pasado y que protejan a las personas que estamos dentro del sistema judicial y a los que estamos integrados en el sistema judicial que uniéndonos todos podemos llegar al objetivo y ese objetivo es dar nuevamente confianza y credibilidad a la sociedad ecuatoriana doctor Ocaña muchísimas gracias por aceptar esta entrevista por su tiempo que tenga un excelente día un abrazo gracias